Hola, soy Torres y no es un secreto que todos queremos sentirnos siempre bien. Si estás buscando una forma segura y efectiva de combatir la caída del cabello. Hoy te voy a presentar un poco más sobre una de las mejores formas de revertirla. La razón por la que el 90% de las personas buscan una opción para revertir la caída del cabello es Quedarse calvo, feo y dejar de ser atractivo. La caída difusa del cabello es un problema muy común, las mujeres y los hombres mayores de 30 años son especialmente susceptibles. Esta afección puede conducir a una calvicie prolongada y extensa, y como resultado hay Una pérdida de confianza en sí mismo Las personas con el pelo dañado y con Tendencia a la calvicie se sienten peor que los demás, menos atractivas. Afortunadamente, existen Técnicas que te dan la oportunidad de fortalecer tu cabello y mantenerlo en su mejor estado. MaxiGrow es la forma perfecta de cuidar tu cabello, tiene una fórmula única de Autoequilibrio diseñada para fortalecer cualquier tipo de cabello y detener su caída. El secreto Reside en el poder de la naturaleza trabajando con la ciencia para obtener los máximos resultados. Quiero aprovechar este vídeo para advertirles que la gran demanda de este producto ha hecho que Surjan muchas falsificaciones, pero el MaxiGrow original solo se vende en el sitio oficial. Usar producto falso puede poner en riesgo su salud y para ayudarlos, les dejé el enlace al sitio oficial en la descripción de este vídeo. Pedir este producto es muy sencillo. Solo tienes que rellenar el formulario con tu nombre y número de teléfono y esperarla. Llamada de un representante que decidirá contigo la cantidad a pedir, el producto. ¿Llegará a tu casa en menos de una semana? Si todavía tiene dudas sobre si MaxiGrow es realmente eficaz, este producto viene con una garantía de devolución del dinero. Lo que significa que si no está satisfecho con los beneficios, solo tiene que ponerse en contacto y su dinero será devuelto. ¿Pero tienes que ser rápido? Miles de personas en todo el mundo están descubriendo los increíbles beneficios de MaxiGrow y ordenando varias unidades a la vez y logrando resultados sorprendentes. Volviendo a sentirse bien y saludable de nuevo, recordando que hay que tener cuidado con él. Producto falsificado, los que han utilizado el original están completamente sanos y satisfechos. Si está sufriendo con la caída del cabello, con un pelo feo y quebradizo, excesivamente seco, estoy seguro de que MaxiGrow le ayudará a acabar con todos sus problemas y quedará completamente satisfecho con los resultados que conquistará. Espero haberte ayudado con este vídeo, gracias por verlo hasta el final.